¿Qué es la asamblea de las alianzas? Pero eso es importante y en el plan pues la idea es construirlo sobre la base de un proceso participativo, de una consulta. Ya hemos conversado y lo habíamos hablado previamente que estaría incorporando al equipo de construcción del plan de gobierno al compañero Gerson Martínez. En esa dinámica participativa donde él estaría con un equipo organizando el proceso de consulta en los sectores, en los departamentos, sobre los principales temas que deberá contener la plataforma de gobierno. Pues yo estoy en la condición de respetar lo que digan las bases del partido. Esto lo hemos hecho en un avance para comenzar a trabajar sobre el plan de gobierno. No son incompatibles las dos posibilidades, pero no quiero adelantar opinión sobre lo que digan las bases del partido respecto a la vicepresidencia. No necesariamente, pero sí se va a hacer un proceso de consulta que inicia este fin de semana con asambleas ampliadas a nivel departamental. En realidad el proceso de elección de la dirección del partido está consagrado en los estatutos, en la normativa del partido y tiene sus propios tiempos y formas. Tiene un proceso participativo donde también la base del partido tomará una decisión, pero eso no está programado para este año. Está programado según estatuto y, si mal no recuerdo, para finales del próximo año o para inicios de 2020. Esa es una cosa que se estila en otros países, en otros partidos. Yo ponía el ejemplo que cuando perdimos las elecciones presidenciales con Chafik, yo era el director de comunicaciones y yo puse la renuncia. Por cierto, fui el único que la puso y se la aceptaron. Pero eso no necesariamente es una obligación. Eso es algo que suele plantearse en muchos partidos, en muchos países en Europa se plantea. Sin embargo, aquí yo no soy tampoco partidario de los autogolpes dentro de los partidos. Yo soy muy institucional y si el partido tiene un procedimiento, ese procedimiento se debe respetar. Y a través de ese procedimiento es que la militancia del partido debe decidir quién será la dirección en los próximos años. Lo que estoy claro es que, por ejemplo, con ARENA no puede haber coalición. ARENA es el adversario a vencer. No podemos permitir que ARENA, que estuvo 20 años en el gobierno y que hizo lo que hizo, regrese al gobierno. Y esa es como un primer planteamiento general. Pero vuelvo y repito lo que he venido diciendo. Hasta dónde llegan los límites de una alianza, con quién hacer una alianza, cuándo hacer una alianza y cómo hacer una alianza, es algo que se debe de definir con las bases del partido. Yo propongo ese postulado general, que por cierto, también escuché que lo propuso el secretario general del partido, que de entrada, pues evidentemente no puede haber una alianza ni una coalición con ARENA. Una mayor cercanía con la gente, que es lo que la gente nos está pidiendo. Y como he dicho en reiteradas ocasiones, entre más cerca de la gente, más cerca de la victoria. Entre menos cerca de la gente, menos cerca de la victoria. Eso es número uno. Y número dos, yo he planteado que las tres principales preocupaciones se deben convertir en tres oportunidades, a través de lo que llamo el triángulo virtuoso, que combina el empleo y el crecimiento económico por un lado, el desarrollo social por otro lado, y con una base de la seguridad. Como lo he planteado, para mí en el tema de la seguridad es importante ser duros, pero fuertes, fuertes contra los grupos criminales y al mismo tiempo ser duros contra las causas estructurales de exclusión que permiten que los grupos criminales encuentren un caldo de cultivo en las nuevas generaciones. Entonces, no solo se trata de aplicar la ley de ser duros contra los grupos criminales, sino que se trata también de comenzar a generar empleo, no solo como una política macro, sino como una política territorial. Por eso he propuesto los polos de desarrollo departamental que nos permitan, tomando a esos jóvenes que salen de bachillerato, por ejemplo, dándoles un técnico de tres, seis meses o máximo un año, que ellos puedan salir a su primer empleo. ¿Haciendo qué? Haciendo como técnicos en la agroindustria, asesorando a nuestros agricultores para conservar, empacar y preservar los alimentos y poder venderlos a mejor precio, como técnicos en turismo rural, como técnicos en emprendedurismo, como técnicos en mantenimiento de aviones, como ha pasado en el caso del aeropuerto Monseñor Romero, como técnicos en marinos mercantes, etcétera, etcétera. Entonces, a través de una inversión social, generar becas para estos jóvenes que después entren a un empleo y que les permita tener otro camino que no sea el camino del dinero fácil y el chantaje de los grupos criminales. Pero esa generación de empleo con esos polos de desarrollo departamental nos va a permitir dinamizar la economía desde el territorio y no solo quedarnos con las medidas macro, que está bien, ¿verdad? Tiene que ser una política de doble carril, las medidas micro a nivel departamental y las medidas macro a nivel nacional promoviendo la inversión. Entonces, el tema es que nosotros no podemos seguir con un esquema que, por cierto, siguió arena durante 20 años, de solo crecimiento económico y hasta cuando logremos el crecimiento vamos a rebalsar, va a haber un rebalse y van a venir los beneficios para todo. ¡Gracias!